De mis manos escaparon esos sueños que soñamos y no veo un nuevo amanecer Poco a poco se me fueron, lento desaparecieron mis buenos recuerdos del ayer Ya no podré gritar si nadie está conmigo en soledad Tengo temor a hablar y de llorar la oscuridad me quema Debo intentar encontrar la manera de ver mi destino el camino de vuelta Me tropecé con un millón de piedras Ahora debo levantarme que no acaba la guerra Quiero recuperarme Trato de mirar el tiempo y de recobrar mi aliento Empezar de nuevo a caminar Intento frenar el viento para ver que llevo dentro Y nadie me dice dónde estás Ya no puedo llorar Mis lágrimas se secan y se van Tengo temor de hablar Quiero gritar Borrar la tempestad Debo luchar y encontrar la manera De ver mi destino el camino de vuelta Ya tropecé con un millón de piedras Ya tropecé con un millón de piedras Ahora debo levantarme Que aún no acaba la guerra Quiero recuperarte Y recuperarte Quiero ver mi destino el camino de vuelta